Convocados por el Padre a la mesa del altar Anunciamos en el tiempo la feliz eternidad Convocados por el Padre a la mesa del altar Anunciamos en el tiempo la feliz eternidad Peregrinos de la vida nos sentamos a escuchar La palabra que ilumina nuestro incierto caminar Convocados por el Padre a la mesa del altar Anunciamos en el tiempo la feliz eternidad Superando las rencillas que destruyen la hermandad Compartimos una mesa donde reina la unidad Convocados por el Padre a la mesa del altar Anunciamos en el tiempo la feliz eternidad Con el pan y con el vino Cristo mismo se nos da Muerte y vida celebramos hasta el día en que vendrás Convocados por el Padre a la mesa del altar Anunciamos en el tiempo la feliz eternidad Convocados por el Padre a la mesa del altar Anunciamos en el tiempo la feliz eternidad Anunciamos en el tiempo la feliz eternidad Io a todo el Investigación que manda a la lively